mensaje para ti en este momento en el aquí y ahora feliz domingo familiar espero que mi mensaje te abrace te ilumine y te llene de confort donde quiera que estés bueno te dicen nuestros ángeles llega tu emperador llega tu alma y ama gemela llega retorna regresa para formar una familia te ve extremadamente bonita te ve con la fuerza va a tomar la fuerza de entregarte su amor va a entregarte todo lo que tiene va a tener va a protegerte va a darte su amor va a compartir contigo todas las cosas buenas va a cerrar puertas donde a lo mejor no te querían divina femenina y va a estar él ahora sí con la complicidad con la fuerza con la amabilidad de defenderte contra quien sea siento que el emperador regresa retorna porque pues porque eres su gran amor eres su mitad va a compartir alegrías va a compartir que tengan fuerza va a tener el entusiasmo para decirte sigue hacia adelante eres muy bonita van a tener los cambios juntos su transformación su sanación juntos y que así sea que este amor de muchos frutos los los guíe hacia la fuerza hacia un mejor camino les dije ayer van a estar viendo el infinito aquí está el infinito para los que son sus señales y que así sea pasa bonito día bonita tarde donde quiera que te encuentres si quieres una lectura conmigo me puedes mandar un mensajito